Aquí andamos en Garza, Valdez, Tamaulipas, ahí pasando la cantina de Don Silberio, Don Jorge y ahora de la torta. Aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Te falta la cantina? ¿La vuelo por aquí? No. No por aquí porque se graba esto. Gracias. Y ya está. ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias. Gracias. No voy a decir nada porque voy a grabar. Esta es la plaza de Garza, Valdez, Tamaulipas. ¿De qué? De día. De día. Y luego va a estar al albergue, que antes había una escuela. Realmente les muestro tantito lo que es. Y esta es la escuela de la que nos vinieron en homenaje a José Silva Sánchez. Aquí está la plaza. No se alcanza a ver, pero especialmente les enseñé coches. Ay, esta casita está más tan bonita. Y esta es la calle, José Silva Sánchez. Llega hasta mi casita. Esta es la casa que algún día fue de mi tía Rosa. Esta era la casa de Don Romaldo. Creo que ahorita que yo me acuerdo. Esta es la calle de mi tía Rosa. Aquí viene a poquitos. Aquí viene a poquitos. La casa de Don Romaldo. ¿Cómo se llamaba? José Silva, creo. Y aquí está la casa de mi mamá. Y nos encontramos entre Allende y José Silva Sánchez. Esta es la calle de la casita de mi madre, María Vargas. Un día quieren venir y ya saben cómo llegar. Bueno, fue todo.